Los que jugaron este tipo de partidos saben lo que significa y saben que ganarlos es algo muy especial. Vean los jugadores, están completamente eufóricos y no es para menos. Tienen que estar orgullosos de lo que consiguieron hoy porque estos son los partidos que no se pueden perder. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.